Hola, ¿qué tal amigo? Juan Pablo, con el gusto de saludarte como cada semana, a ti, a todo el auditorio de Multimedia Michoacán, a los que nos siguen en la radio a través de La Perrona, a todas las personas que nos siguen en las cápsulas a través del YouTube, del TikTok, del Instagram, del Facebook, a todas las personas que siguen esto que es el análisis político. Hoy vamos a seguir hablando del tema presupuestal de Michoacán. No sé si recuerdan, la semana pasada les empecé a hablar de la Ley de Ingresos de Michoacán para el 2024, un documento en el que se especifica de dónde vendrán los recursos para el gobierno del Estado. La gran mayoría, más del 90% es recurso federal, el resto es recurso que se recauda a través de los servicios de vehiculares, licencias, que les platicaba sus costos y sus incrementos. Ahora les voy a platicar sobre el presupuesto de ingresos para el 2024, es decir, este recurso en qué se va a gastar en el gobierno del Estado a lo largo de todo el próximo año. Bueno, quiero empezar hablando específicamente de los que tendrán un incremento y de algunos que serán afectados. Los rubros que están poniendo mayor incremento respecto al tema de infraestructura para el 2024 contra el 2023, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, amigo Juan Pablo de Auditorio, pasa de 96 millones a 1.055 millones. Un incremento se debe a estas obras a movilidad que están haciéndose en el Estado de Michoacán. Sobre todo llama la atención el tema del teleférico en Uruapan, un tema que ha tenido mucha discusión hasta entre los mismos de ese mismo partido de Morena. Asimismo, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas pasa de 2.145 millones a 3.514 millones. Un monto total en obra pública son 6.026 millones de pesos. Es muy bueno todo este recurso de obra pública porque beneficia a los ciudadanos. También en el tema educativo hay un incremento de 1.492 millones de pesos. Pasa de 28 mil millones de pesos a 29 mil 500 millones de pesos. No obstante, en el tema de los organismos autónomos, que constitucionalmente son autónomos, sobre todo estoy hablando de lo electoral. El Instituto Electoral de Michoacán, quien es quien se encarga del proceso electoral para el 2024, se observa un recorte sin justificación de manera indebida. El Instituto Electoral de Michoacán aprobó en pleno el 23 de octubre un presupuesto de 798 millones de pesos para el 2024. Este presupuesto es mandado al gobierno del Estado, como lo marca la ley, para que este lo integre junto con el presupuesto de todos los organismos autónomos y de todas las secretarías y de todas las dependencias. Pero pues resulta que el señor gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, se le ocurrió recortar el presupuesto del IEM a 582 millones de pesos. 216 millones de pesos menos. Un año electoral. No puede regatear, señor gobernador, para garantizar las elecciones justas. Necesitamos garantizar que en todas las casillas se instalen, que en todas las casillas estén todos los funcionarios, que se cuenten cada voto de cada michoacana y de cada michoacano. El voto de los michoacanos cuenta y este tiene un costo porque se lleva un proceso de capacitación, hay que imprimir mucha documentación, no es malgastar el dinero, señor gobernador, es el presupuesto del IEM, así como todas las dependencias secretarías tienen que ser auditadas, transparentes. No es un tema de malgastar, es un tema de garantía. Pero bueno, esperemos que el próximo año, auditorio, amigo Juan Pablo, el presupuesto que le asignó el gobierno al Estado y una vez que se apruebe en el Congreso del Estado, pues sea suficiente para garantizar la democracia en el Estado de Michoacán, que renovaremos alcaldías, todas las alcaldías del Estado, renovaremos el Congreso local y también se empalma con la elección federal, que es la renovación del Congreso Federal, del Senado y de la Presidencia de la República. Pues hasta aquí mi análisis político, que estén muy bien.